Con gran éxito avanzan los preparativos en la pista de motocross, para la octava válida regional de motocross, prevista en el marco de la celebración de las fiestas del Yarumo. En este momento nos encontramos en la pista de motocross, en el Parque Recreativo Rubén Piedradita, nos encontramos realizando actividades de ampliación, actividades de rozamiento y actividades de desagües. En este momento queremos agradecerle muy especial a la administración municipal y a los diferentes entes municipales y privados que nos han colaborado para que el 4 de julio estemos disfrutando de la octava válida regional de motocross, endurocross y como sorpresa, freestyle en la cancha municipal. Organizar la pista para que los pilotos locales y foráneos ofrezcan un buen espectáculo es el objetivo del comité organizador. Asimismo, se vienen preparando algunos sitios para que el público se ubique de manera estratégica y pueda disfrutar de la exhibición. Para el público, de verdad, esperamos una presencia masiva, ya que tenemos una muy buena logística, vamos a tener zona de pitch, vamos a tener car parts para la gente que nos acompañe, para que no nos maltrate el sol o la lluvia, aunque no queremos que haya lluvia este día. También en la parte del freestyle vamos a tener, que vamos a tener en la cancha municipal, el público va a estar a la sombra, en tribunas con muy buena seguridad. Tenemos el apoyo y la ayuda del hospital regional, de las entidades como es Cuerpo de Bomberos, como es Defensa Civil, como es Policía Nacional, como es Ejército Nacional y voluntarios de los diferentes colegios del municipio. El apoyo de la Administración Municipal ha sido total, pues el apoyo a esta disciplina deportiva ha permitido que cada día se sumen más adeptos.